Se da la partida de la novena del programa parte última Lidicati no pico bien sanaé Inmediatamente busca por el medio de la pista La Pequeña y Kusama a la punta Ha quedado Kusama adelante, segunda La Pequeña, en el tercer puesto Cerezo Rosa En el cuarto lugar cerca se ubica La Potra A continuación pasando por fuera Marcha Sacramento Van ingresando a los últimos 1.100 metros Ha quedado Kusama en la punta Kusama adelante en el segundo lugar, marcha por el centro de la pista La Pequeña En el tercer puesto Cerezo Rosa, en el cuarto lugar Sacramento En el quinto puesto mejorando Lidicati Más atrás ha quedado La Potra A continuación han dejado a Indiana Van ingresando así a los últimos 700 Kusama es la que marcha en la punta Kusama adelante, segunda La Pequeña En el tercer puesto ha quedado Cerezo Rosa Faltando 600, Kusama es el que marcha en la punta Kusama adelante Al momento de ingresar a la recta Kusama en la punta, en el segundo lugar La Pequeña En el tercer puesto muy abierta lo hace Cerezo Rosa Faltando exactamente 250 para la meta Ha dominado La Pequeña La Pequeña cae en la punta y carga por fuera Cerezo Rosa Se mete por tercer lugar Lidicati Faltando exactamente 150 En la punta marcha La Pequeña La Pequeña un pescueso Cerezo Rosa por fuera Kiguala Junto con Lidicati Lidicati, Cerezo Rosa llega a la meta El tercer puesto para la Pequeña, cuarto Kusama Luego Zanaé Más atrás Indiana A continuación remata La Potra Luego Sacramento Llegada de fotografía En la novena carrera del programa Entre el número 9 Lidicati con Mariano Arenas En la novena carrera del programa